Estos son los juegos del Gavino con la Lipartía. Este es el mismo tiro del campeón de Urranier, que quedó campeón en el 2012, perdón, en el 2011, en el CPC 2011. Este juego me lo dio Luis y están rompiendo los huevos ahí. Los dos huevos tienen ya el piquito del pichón afuera. Ya están respirando los pichón ahí, ya listo para salir ya. Mira Luis, lo primero que he hecho ahora cuando me levanté a las 7 de la mañana es revisar los pichoncitos, mira, a ver si ya me han salido ya. Y yo creo que sí, porque veo huevos rotos ahí. Ahí hay huevos. A ver si puedo ver los pichoncitos. Pero no los doy, ¿ven? Ya no los doy. Ya salieron los pichoncitos ahí, mi hermano. Ya salieron los pichoncitos. Salieron los pichoncitos ahí, mi hermano. La energía de g playable para la otra'. Es una máscara donde la hacerte la naturaleza identificarla con la abuela. enee. Gracias.